Hola, soy Orey y aquí estoy con Tenis Elbowmanager2. Seguimos con Juan Carlos Ferrero y vamos a llegar al año 1999 y empezar nuestra tercera temporada. Y bueno, pues por lo menos ya con dos Futures y un Challenge. Y bueno, con unas perspectivas ahora de unos cuantos Challenges para ir viendo si estamos a buen nivel y ver si vamos cambiando. En Italia de Mantova en la semana 2. En las 7 tenemos otro en Italia. Hemos elegido al final polvo de ladrillo porque en cemento no encontraremos dentro de Europa para no gastar mucho en viajes. Y bueno, con unas perspectivas de bastantes Challenges para acabar jugando Roland Garros. A ver si podemos entrar en la previa. Tenemos un ranking bastante interesante ya 308. De hecho, este primer torneo no sé si vamos a ir a la previa o a... A lo mejor entramos como prácticamente último clasificado. Creo que fue el 292 en la temporada pasada, el último clasificado directamente. Así que nada, estamos en esta semana ya hemos entrenado así que pasamos y a ver si vamos a la previa o bueno, sí, vamos a tener que ir a la previa. Y también estamos en el doble donde estamos con Toots. Somos el número 2 de este cuadro de clasificación. Así que bueno, esperemos poder meternos en el cuadro final para seguir cosechando estos buenos resultados que tenemos. Tenemos bastante tiempo para entrenar. Vamos a hacerlo con al escala Trava, con Patriota. Cinco horitas. Ahí está. A un 19 más. Vamos a entrenar un poquito. Esto. Y otro poquito aquí. Y luego descansamos. Para llegar bastante bien. Hay que tener en cuenta el doble que eso nos va a agotar bastante y no sé si lo tenemos muy en cuenta. Bueno, empezamos con Harald Levi, Israelita, buena consistencia de Drive, buena consistencia de servicio y buena devolución. Bueno, no es malo. Y obviamente empezamos a tener rivales más potentes, pero bueno, aquí somos bastante más completos. Vamos a buscar bien la línea ahí. Nos quiere mover. Hasta que se le va. Bueno, hemos sido bastante consistentes. Y bueno, vamos a ver cómo va avanzando esto. Es que yo creo que en principio somos superiores y ahí ya estamos con un break arriba. Vamos a ver cómo va. Y bueno, si ganamos el set, luego bajaremos el gasto de energía. De momento vamos bastante bien. Bola de seta con el servicio. Tocó cinta a punto de hacer doble falta. Ahí se le va. Y bueno, primer set con relativa facilidad. Vamos a bajar ochenta y cinco esto. Ahí está. Cinco cero cuarenta nada. Vamos a hacer bolas de partido. Y ahí está. Rápidamente avanzamos de ronda. Eso sí. A descansar cada vez que podamos. Nos toca Mali by Washington. Estadounidense por variado. Bueno, no es malo. Bastante más consistente, ¿no? No tiene golpes tan dispares como antes de 29 años. Pero bueno, a priori. Es que no es malo del todo, ¿eh? Pero yo creo que le falta un poco. Vamos a este primer punto. Buen servicio ahí a la línea. Y nos lleva hacia arriba. Retrocedemos. Y nos ha querido buscar, pero buena reacción. Nada, vamos a bajar también un poquito el gasto de energía a noventa. 5-0. Y ventaja. Voy en servicio para cerrar el primer set. Ahí está. Se le va a hacer evolución. Bueno, bajo porcentaje primeros. Bueno, bajo porcentaje primeros. Vamos a bajar el resto. Para cerrar el partido. Pues ataca bien y nos ha olvidado el error. Bueno, nos ha defendido bastante bien ahí. Y salva esa bola de partido, bro. Nueva bola de partido. Tiene que salvar con su servicio el americano. Ahí le reforzamos. Ahora sí, la subida no era muy buena. Me hubiera sido mejor casi en el golpe anterior. Y voy a salvar otra bola de partido. Vamos a por la tercera. Me ha costado cerrar. Me está defendiendo francamente bien. Otra más. Y ese ataque ahí con el resto se va a los nervios ahí ahora. Estaba trazando un poquito a Ferrero. Y se le queda y se huele la red. Otra bola de partido en limbo. Seguía habiendo otra. No ha terminado tampoco el americano de cerrar su saque. Ahora sí, bien jugado. Más paciencia. Levanta, se cierra. Vamos a encontrar uno de primero sin una doble falta. Saque directo. Bueno, esta parte ha costado un poquito cerrarlo. No así tanto lo que es el partido en sí. Pero bueno. Ahora el problema es que no hay descanso porque viene el doble. También tiene que jugar ese cuadro de clasificación. Bueno, pues tiene bastante buena pinta Alexio y Mauro. Que goleando hoy... Esa no es buena. Tampoco tiene un gran servicio. Tampoco tiene un gran servicio. Tampoco tiene un gran servicio. El cuarto. Se ha salido. El segundo. Se ha salido. El segundo. Se ha salido. Y hemos roto, partido loco. Bueno, a ver si está el resto. Bueno, ya se va. Este va. Otra más. Oye, un smach. Que no, perdona, o la salvador de la bola ese. Pero se va a volver a enfrentar a mostrar con ese servicio. Eso se va por poco, ahora sí. Primer set. 6-2. 4-0. 5-0. Y bola de partido para el rosco. Más resto. Que se quede ese rosto ahí de Fernández. Volando bien Ferrero y obligando al error. Un partido bastante sencillo. 6-2. 6-2. 6-0. Ahora hacemos también el cuadro de clasificación. Bueno, sin descanso. El doble yo creo que ya hay que empezar a dejarlo porque ya empezamos a avanzar más en individual. Y se hace complicado. Bueno, última ronda del cuadro de clasificación. Cecil Mamit. Y ojo a este, eh. Ojo al filipino. Tiene uno de los grandes stats de rally. Buen servicio. Y esto ya es otra cosa. Vamos a usar algo de experiencia, aunque hemos gastado bastante entrenando. Vaya servicio. Ya está, se va. Bueno, 15-40, eh. Vemos a llevarse el primer juego. Ahora nos pone en una situación delicada. Se va esa volea. Bueno, volea sencilla. Ya tiene Breck a favor, eh. Estamos viendo que era un rival complicado ese ese. Nada, 40. No estamos tan fuerte como creemos. No es definitiva esa volea. Ahora sí. No lo ando. Esa primera bola de Breck, pero hay otras dos. Y encima con 3-0 abajo. El primero. Si, ahí está la doble falta. Pocos primeros. Y encima una doble falta. Nos hemos defendido bien hasta que hemos podido. O no, pero no, no ha pasado. No sé cómo, pero ha pasado esa bola. Suerte ha tenido. Y bueno. Eh. 50% de primeros. Que nos está matando. Una doble falta. Solo dos ganadores. Seis errores no forzados. No son muchos. Pero doce ganadores del rival. No hemos tenido una sola opción de Breck. Apenas ganamos algún rally. Y los largos se los está llevando él. Bueno. Mala pinta. Bueno. Esto que lo entiendo muy bien. El primer servicio. El segundo. Retorno. Al revés. Un poco desquiciado. Pero bueno. Es que si juego muy atrás. Aquí. No está. Llevando la iniciativa. Y querría defender algo más. Pero. Lo mismo. Es peor. No. Porque nos va a llevar mucha más. Iniciativa. Tentar. Usar más el. La derecha. Tenemos tres opciones de Breck. Y se le va. Y se le va. Pues de momento. Da la sensación de que funcionan un poquito. Estos cambios tácticos. Bola de sed. 5-3. 40 nada. Arriesgando. Atacando. No es una gran subida. Pero acabamos muy bien en red. Están los celebran. Bajando el porcentaje de primeros. Madre mía. Pero eso sí. 14 ganadores. De esta. Forma. Que no me explico muy bien. Que el objetivo era aumentar esto. Sus errores. No aumentar nuestros ganadores. Eran muy pocos. Ahora sí. Estos números son. Otra cosa. Un 90% de puntos con el primer servicio. Pero claro. 42 este. Eh. No. No. Es muy halagador. No. 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 bola de break puede ser definitiva se queda en la red de break 6 5 y servicio 40 nada importante para salvar un partido complicado estas tres bolas de partido grandísima derecha para cerrar nos aplaude el rival y con 47 primeros hemos ganado el partido pero bueno siendo muy efectivos con esos primeros y defendemos bastante bien con con los segundos bueno por tanto hemos sufrido ahí en la pinta y van lubicic también clasificándose en este cuadro sin descanso y bastante agotados sigue el doble arnott potts y michael joyce y 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 manteniendo ese punto y y y un punto 3-0 y y y y y y y y e estos dos servicios, poner un 6-1, que bien, se posiciona ferrero, 5-1, ahora en servicio, esa bola entra, bueno, parecía que le iba a dejar ferrero, le da una forma rara, y que bien se cruza ahí un poquito, tus, y ya no pudieron devolver las 6-1, y el resto se va. Eso se va, 7-2, con dos servicios para tools. Esto tocó cinta, pero entró, una reacción ahí, ahora se va, 8-3, voy a llegar ya, a la bola de partido. Ahí ya, reservor. Eso se va. Y es partido para Juan Carlos Fernando y Fernando Tuz. Es partido, pero también al cuadro principal, que se nos va a seguir fatigando, pero bueno, es buena noticia que estamos en buena línea. Así que avanzamos en nuestras clasificaciones, sumando puntitos, bueno, puntos, no lo sé. Ahí nos enfrentamos en el cuadro de clasificación a los cabezas de serie número 2, en individuales y vamos al último clasificado directamente, es Furlan, el italiano. El 305 del mundo y nosotros somos 308. De hecho, bueno, éramos segundos del cuadro de clasificación. Vamos a descansar, que nos va a venir muy bien a las 6 horas. Ya vamos ante Renzo, Furlan. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué buen ataque, eh. Bueno, con problemas, pero hemos sacado un break, podemos hacer otro, ahí está, 5-0, 15-40. Se va. A la primer set, 6-0, a ver si hay que bajar aquí. 5-0, y nuevamente tres bolas de seta en el resto, que sería la bola de partido, obviamente. Esa, se va. Esa, si es un buen servicio no la ha podido meter Ferrero, salva la segunda bola de partido. Y ahora sí, un buen golpe que ya no puede responder. 6-0, fácil esta primera ronda. Vamos a la segunda. Nada, vamos a descansar a tope. Que luego vendrá el doble. Bueno, es un boleador, eh. Nos ha tocado aquí el coreano del sur, Jungba Seok Lee. No tiene malos stats de drive y revés. Un servicio bueno, muy bueno, un decente alcance de evolución, buen posicionamiento. Bueno, vamos a ver qué tal. Esos stats de drive y revés no son malos, eh. Que no puede devolver esa bola. Eso me da confianza en que va a ir bastante bien el partido. Bueno, ahora cae de ventaja. 5-2. Y con la deseta el resto. Bueno, punto de entrar ese servicio por muy poquito. Salva una gran subida y encima. Boca está muy hábil ahí Ferrero. Ya desperdicia esa primera bola de sed. Se lo piensa. Va a hacer un saque complicado. Que al final... Lo cual ha sido para el tanto. Ahí atacaba y falla. Pero es un 72% de primeros. Esto ya es otra cosita. Y además con un 89% de puntos ganados con el servicio. Eso son muchos puntos. Bueno, tampoco nos pasemos. Hay que guardar, ¿no? Es que es fuerza de energías. Que con el doble nos pasa factura. A ver, sed masivo al lado. 5-4. 30-40 para cerrar el partido. Ahí se va. 6-2-6-4. Otra rondita más. Vamos a bajar al final un poquito el porcentaje de primeros. Pero bueno. Con autoridad. Nos enfrentaremos a Tenibetsi. No se en el húngaro. Bueno, sin descanso porque empieza el doble. El cuadro principal. Cree que es Aferi. Buen boleador. Pero luego bastante flojo en otras cosas. Lo compensará Daniel Fiala. Vamos a bajar un poquito. Que no quiero que sea el doble el que me agote. Bola Ebrek y sed. Con 5-2. Uff. Aún me ha puesto dificilísima la volea. Pero se ha rasa. Bola Ese. Otra bola salvada al golpe cruzado. En general se hicieron con el juego. Así que tendremos que cerrar el set con el servicio. Un gran bole ahí por el centro de la pareja rival. Para cerrar este set. Compre Acá. Compre A Favor. Cuarenta nada, con cinco dos. Muchísimo ángulo, con mucha altura y no puede llegar a una victoria. El doblez también va a avanzar, vamos ahora limpiando esta parte del cuadro, nuevamente sin descanso, ya sabemos, bueno, buena consistencia, buena precisión, la derecha, no tiene más golpes pero yo creo que no debería ser un problema tampoco, muy grande, voy a bajar un poquito también, que esa se va, vamos a ver rápido cómo va. Está bastante igualado, que ya tiene preca a favor Ferrero, cuatro uno, y otra nada, cuarenta, nada, cinco uno ya, y cuarenta nada, sigue, en un momento increíble, y se empiezan a quedar pequeños estos torneos, o eso, parece. Esa se va, seta a cero. Con la previa, el doble, también desde la previa. Aunque estamos avanzando los partidos aquí, sin ver las bolas de Brecht, se hace largo el video. Cinco cero, ninguno de partido. Reves, cortado para poder subir, y esa no la puede devolver. Seis, seis, uno, seis, cero. Como por detalles de primero, si esto está cambiando, ya estamos en semis de Spencer. Antes habrá otro partido de dobles. Ante Lucas Estarolo y Bernardo Martínez. Esto no parece muy allá, pero Estarolo es otra historia. Precabajo. Servicios para cerrar el set de la pareja rival. Cuarenta, quince. Ahí, le obligó a desplazarse. No, Tusi no pudo devolver. Bueno, cedemos el primero. Bueno, agarrame a la pista el torneo. Cuarenta, quince, para el seis, uno. Qué bien, cambió ahí esa volea. Nos vamos al tercero. Es el super tiebreak. Vamos a poner esto a ver si se ven las... Bueno, es que no hay opciones de break, claro. Esto, eso... ¿No lo ves o no lo ves? O sea, el primer punto, luego lo pasamos. Para que no sea muy pesado ya el video que se ha alargado. Cinco, dos, siete, ocho, tres. Ahora sí. Nueve, cinco. Bola de partido para que siga el dobles avanzando. Vaya servicio de Ferrero. Increíble. También semis en dobles. Nuevamente, pues vamos a acabar muy agotados. Pero a la Kaylee Spencer. Esto es un duro rival. Jugador variado. Es una derecha y un revés. Sin mucha precisión, pero potente. Con mucha consistencia. Alcance de evolución. Rápido y fuerte, aunque no tiene mucha condición. Buena variedad de táctica y foco. Tiene... Buenos stats. Partido... Tremendamente complicado. Vamos a usar bastantes bonos porque me da mala impresión. Hemos visto que el saque es potente. Se lo voy a encerrar en el buff. A lo mejor no hacía falta tanto. No da 40. Puede ser que efectivamente... Seamos muy superiores a cualquiera. Qué bien. A la línea. La atacamos. Se dan una con la volea. Y esta sí. Preca a favor. La Federation. Providencia... Un minuto de la LATA. V strike. очки tiden col2840404040. Pues a lo mejor nos hemos pasado ¿no? Pero bueno... Bonus de experiencia. Deber para... Que estemos arrasando al rival. Que esa bola de se va. Que esa bola de la Dead 군in se va. Ahora sí, traes un bajo porcentaje de primeros. 15-40, con 5-1. Bueno, gran victoria, ese bonus de experiencia pues ha servido ya para arrasar al rival. Y ahora otra final ante Strenberger, en austriaco. Y seguimos también con el doble. Bueno, Andrzej Krzyzewski, bastante bueno. Y otro polaco, Wozek Jemroth. Creo que hasta aquí ha llegado el doble. Lo que se va a hacer es bajar un poquito. Que además van a bajar unos balanzados. 5-2, Q-40, 30 o 30-40. Vola D, Z al resto. Llega un autobús, ahí una bola difícil, pero está ya imposible que haya ángulos que nos han abierto ahí. Otra opción de Z. Y el resto se va. Ahora llega la bola de Z al servicio. Bueno, ahí Ferrego comiendo el terreno a Turs. Pero haciéndolo muy bien. Un Z a 0. Lanzada la pareja hacia la zona final. Buscando nuevamente el doblete. Bueno, ahora difícil, pero ha hecho bien Fernando Tous. Para cerrar este partido también. Bueno, doble final nuevamente. Está en un gran momento ferrero. Nos hemos salido a cuidar físicamente. No llegamos tan fatigados como en el anterior. Y bueno, tenemos aquí a Thomas Strenberger. Que tiene buenos stats. Este es un defensor con alcance y devolución. Muy rápido. En buena condición. Vamos allá. Voy a ver. Si aquí en vez de usar los bonus ahora. Lo uso esto de. En los siguientes dos puntos. A ver cómo va en algún momento. Importante. Bueno, ahí nos busca una dejada. Nos hace algo diferente. Hemos estado bien de piernas. El smash se va por poco. Más bola de brega. Hay que salvar. Esa se va. Se pone un brega a favor. Vamos a poner un brega para arriba. Bueno, dos bolas de brega. Yo voy a arreglar el bonus ahora, pero... Y quizá esperar. Que hará una buena salvada ahí. Hay que salvar otra. Que son bolas de sed. No solo de brega. Segundo saque. Otra doble falta. Muchos momentos claves. 97% de primeros. Condensado le falta. Y 16 árboles no forzados. Bueno, vamos a intentar también. Un poquito lo que hicimos. Vamos a estar un poco más atrás. O sea, un poco más. A la derecha. Normalmente bola de brega. Y esa se va. Cerrada. Otra más. Y esa se va. A ver si hacemos el juego. Acostando con bolas a favor. Y otra bola de brega. Demasiadas opciones. Y el segundo saque. Buena derecha. Y hace falta hacer este juego. Otra bola de brega. Madre mía. Segundo saque nuevamente. Segundo saque nuevamente. Uff. Como se ha ido esa bola. Y de que abajo. Bot 3-0. Vamos a usar esto ahora aquí. Pero bueno. Ya. Creo que está todo hecho. Pues se va por poco. Pues se va por poco. Hasta 40. Nada con 5-1. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. Buen ataque ahí. Bueno. Vamos a usar otros. Otros bonos para. Dos puntos. A ver si. Ahora vamos. Las dos bolas de partido. Y me pone muy nervioso. No. Pues. Un resto que se va. Y bueno. No hemos podido. Un tundente. El austriaco. 2-6. 1-6. Muchísimos errores. Bajo porcentaje. Que. Eh. Alguna vez. Tendría que llegar. Algún duro rival. Y bueno. Pues hemos conseguido. El objetivo. Del sponsor. Nos va a venir bien. Económicamente. Y nada. Vamos a. Cerrar el torneo. Con el doble. A ver si. En este caso. Nos da una alegría. Vamos a ir rápido. Porque. Se nos ha alargado mucho. El video. Mucha igualdad. Que nos han hecho breka. Y ahora. Por la. De set. El resto. Y ahí. Llegamos. Al set. 6-3. Los retus. Al set. Cuatro iguales, pero nada, cuarenta con cinco, cuatro. Estaba siendo delicadísima, es el torneo lo que está en juego, ahí está. Bueno, pues tampoco el doble puede, esta vez nos quedamos ahí, unas puertas de torneos, pero bueno, siguiendo este buen momento. Teníamos esa doble victoria en el final de año en ese futuro, pero bueno, no hemos podido hacerlo en este arranque, pero veremos si podemos seguir el siguiente torneo sexto de Roma. Espero ir ya directo al cuadro final con lo que consigamos aquí de ranking. Estamos ya en 270 en individual, 503 en dobles. Volvemos al centro de entrenamiento. Y bueno, un poquito el tema de ganancias. Que bueno, en el momento está en daño ligeras ganancias, pero necesitamos un poquito más. Pero ya hay que plantearse si cambiar los torneos. Vamos a hacer este porque obviamente ya no lo podemos quitar. Bueno, sí podríamos. Estamos en margen. En margen. Pero creo que habrá que estudiar un poquito, ¿no? Si subir a... Ah, no, esto es un future. Si subir el nivel de los challenges, no lo sé si todavía estamos un poco lejos. Yo creo que quedé en 250, o a lo mejor no, pero bueno. Ver un poquito, ¿no? Porque yo creo que estos challenges quizá se nos queden pequeños. Pero bueno, ya veremos. Así que de cuanto nada más. Me despido. Hasta luego. No.